Cada día es especial y único en el campo, y obtener lo mejor requiere de trabajo y tenacidad constante, para cuidar tus cultivos y para alcanzar tus metas, desde la siembra hasta el final del ciclo. Somos conscientes de los retos a los que tú y todos los agricultores del mundo se enfrentan, el crecimiento de la población, las condiciones del comercio, el cambio climático y sobre todo, las plagas. Para enfrentarlos es importante combinar tu experiencia y conocimiento con lo más avanzado en tecnología y seguridad. La innovación nunca ha sido más importante que ahora. En Corteva AgriScience, desarrollamos lo último en tecnología agrícola, y te ofrecemos un portafolio especializado para proteger tu cultivo de aguacate. Estamos comprometidos contigo, y sabemos que trabajando juntos es posible aumentar la productividad y el rendimiento. Conoce nuestros productos, especialmente elaborados para combatir a los trips, al gusano falso medidor y a la chicharrita. Productos que protegen tu cultivo día a día y contribuyen para asegurar una producción sana y abundante. Y a través de nuestra red de asesores especializados, te acompañamos para resolver tus necesidades de protección durante todo el proceso. Siempre ten la tranquilidad de un huerto de aguacate protegido y un trabajo bien hecho. Protege tu inversión. Asegura tu rentabilidad. Corteva, una nueva compañía de agricultura para un mundo nuevo. Siempre presentes.